y cómo están bienvenidos a este vídeo yo soy olva y en este vídeo vamos a hablar sobre una de las herramientas más populares para productores de idm y eso es de ni más ni menos que el compresor multibanda gratuito o tt de expert este lo pueden utilizar para sonidos individuales para buses para masterización y muchas cosas más pero hay que saber cómo hacerlo para no echar a perder tus sonidos y si lo haces bien puedes conseguir cosas muy interesantes quieres saber cómo hacerlo quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo primero lo primero este es un plugin gratuito es muy fácil de descargar solamente tienen que entrar a expert records diagonal freeware si quieren el link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado y les va a llevar a esta página y aquí pueden ver dónde está el instalador para mac y este es el instalador para windows simplemente le van a dar clic aquí en el caso de que tengan windows o tengan mac le dan download no les va a preguntar absolutamente nada más les va a descargar un archivo punto exe lo ejecutan instalan el plugin y lo escanean dentro de su programa de producción musical en el caso de edf el estudio pues bueno es muy fácil si quieren saber el proceso completo se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que no perdamos demasiado tiempo muy bien y ya que lo tenemos entonces se los voy a mostrar y lo tengo aquí dentro de la cadena de efectos en el máster en la cadena número 1 ahora porque lo estoy haciendo ahora ustedes me lo pidieron estuvieron insistiendo que hiciera tutorial de ott porque muchos lo usan muchos productores comerciales profesionales han mostrado que usan esta herramienta habletón live la tiene de forma nativa y pues bueno aquí la podemos obtener entonces de forma externa y funciona exactamente igual y también porque recientemente tuvo esta actualización donde podemos ver que la interfaz cambió es escalable lo podemos dar clic desde acá y lo podemos hacer del tamaño que a nosotros más nos convenga y cambió también un poquito el arreglo y la interfaz se ve más limpio más bonito que antes muy bien entonces vamos a empezar por explicar que sí que es o tt o tt como dice acá es un compresor multibanda que sirve para comprimir en upward y en downward ok no voy a entrar a explicar todo esto a detalle porque es un poquito confuso y más porque aquí no tenemos como que mucha retroalimentación gráfica pero si quieres aprender exactamente cómo hacer esto de la compresión o guardan guard gate y todo eso te lo dejar por aquí arriba a la derecha porque son temas de compresión avanzadas pero bueno suponiendo que ya sabes un poquito de eso o si no de todas formas una explicación rápida y la voy a demostrar es como sigue la compresión van guard es que tú tienes una señal tienes cierto volumen y tú eliges un punto un umbral si la señal supera ese umbral le vas a bajar el volumen así es como funciona normalmente la compresión van guard y es el funcionamiento de la mayoría de los compresores que normalmente conocemos pero existe otra versión que es la compresión upwards en este otra vez tú vas a elegir un punto un umbral pero en lugar de bajarle el volumen a lo que supere el umbral va a subirle el volumen a lo que esté por debajo del umbral ok entonces son dos formas en las cuales ustedes pueden comprimir como les dije pues bueno ahí arriba a la derecha está el vídeo completo con ejemplos y todo para que vean cómo funciona muy bien entonces vamos a ver exactamente qué hacen cada uno de estos controles vamos a comenzar yo creo por los más importantes que son estos de aquí en medio y es que el compresor multibanda divide el sonido en tres bandas diferentes tenemos las frecuencias graves que es la l las frecuencias medias que es la m frecuencias altas que es la h low mid y high voy a apagar el efecto y vamos a escuchar un poquito cuál es el ejemplo vamos a trabajar con este audio ok y con lo que tenemos acá nosotros podemos controlar el volumen de cada una de esas bandas vamos a bajarle por ejemplo el volumen a low y mid y nos vamos a quedar solamente con las frecuencias altas vamos a encender el compresor y suena bastante alto y esas son las frecuencias altas frecuencias medias y las frecuencias graves si quieren resetear el control a su posición original oprimen control y dan clic que de esa manera lo pueden llevar a la posición que trae originalmente en la parte de aquí arriba vamos a tener cuánto queremos de la señal original de lo que está entrando queremos mandarlo hacia el compresor si lo ponemos en cero es como si estuviera apagado como pueden ver no hace ninguna diferencia entonces es como si estuviera apagado si le ponen el 100% todo el sonido que está entrando al compresor se procesa y te está dando la salida y cualquier valor intermedio es una combinación por ejemplo si lo pongo en 50% lo que estaríamos escuchando es la señal original un 50% y la señal comprimida otro 50% y eso se está fusionando esto es lo que normalmente conocemos como compresión paralela que es también una técnica bastante interesante luego ahora sí vamos a ver que tenemos este punto que es el punto de control para cada una de las bandas con este nosotros vamos a elegir el umbral para las frecuencias altas el umbral de las frecuencias medias el umbral de las frecuencias bajas y este control de volumen es para después de que la señal ya fue procesada también tenemos este que va a subir y bajar el volumen de la señal completa procesada ya no por frecuencias sino que el volumen total o general y éste como pueden ver va a controlar el volumen antes de que sea procesado aquí por eso pueden ver que hay cierto nivel no aquí pueden ver el nivel de las señales y si yo le subo se pueden ver no como como se comporta en cambio este no vemos que cambia nada acá pero si lo podemos escuchar porque aquí lo que estamos viendo es la gráfica de la entrada y es muy importante porque el orden de los efectos si está afectando esto es el control de el tiempo que tanto va a tardar en reaccionar nuestro compresor si yo lo dejo así hasta abajo el compresor actúe instantáneamente y si yo lo pongo hasta arriba el compresor actúa muy 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 lento vamos a ver un momento más con ejemplos cómo es que esto es afecta al sonido y luego en la parte de aquí abajo podemos elegir qué tipo de compresión es la que estamos afectando si estamos usando compresión upward o compresión downward esto normalmente viene como un 100 por ciento muy bien entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos para que vean cómo efectivamente esto funciona antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial all by music puntocom donde puedes encontrar samples precedentes plantillas cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más antes de seguir con los ejemplos me faltó explicar una cosita más y es que este esta sección digamos que es el área de influencia del compresión del compresor upward y la verde es el área de influencia del compresor downward pero ustedes pueden hacer que no sea afectado como dándole control y clic pueden darle bypass esto significa que todo lo que esté por acá abajo no lo está afectando la compresión de awkward de hecho en teoría si ustedes apagan todo es como si no estuviera aplicando ninguna compresión a ninguna de las bandas que pueden ver que la señal no hace nada y hasta que yo lo enciendo es que podemos empezar a ver que afecte algo o no muy bien pero ahora vamos a empezar ahora sí a hacer algunos ejemplos para que vean y creo que vamos a empezar por lado porque es la difícil vamos por lo difícil primero y voy a dar este ejemplo de la siguiente manera la comisión de por como les digo sube el volumen de lo que está por debajo así que esto se va a notar bastante sobre todo cuando yo tenga una reverberación tengo esta reverberación que va antes de otte ok podemos notar esa cola que queda de sonido si yo apago el otte vamos a notar que tiene ese tiempo de caída no vamos a hacerlo aquí para que sea ok así es como suena la reverberación normal pero ahora vamos a ascender otte fíjense voy a dejar también este en cero el log ward está en cero voy a ponerle el 100% para que escuchemos toda la señal procesada que voy a tratar de equilibrar más o menos el volumen que se me pasó un poquito para que no nos engañe el volumen y ahora sí vamos a empezar a afectar esto ok como vamos a empezar por ejemplo por las frecuencias altas vamos a darle que yo quiero o por 100% escuchen como ese es de la cola de sonido que queda las frecuencias altas las realza mucho a compres a comparación de cuando otte no estaba activo porque esto se nota mucho con la reverberación porque el sonido desaparece solo queda esa cola de sonido de un volumen bajo y se nota mucho lo que está haciendo pero en el caso de un sonido que no tiene ninguna especie de descanso no por ejemplo aquí si podemos ver la forma de onda por ejemplo estas secciones que tienen poco volumen las va a estar subiendo ok eso es lo que está pasando con la compresión de upward no queda muy evidente vamos a hacerlo ahora por ejemplo con las frecuencias medias o incluso con las frecuencias graves no queda ahí como que eso está esa resonancia de frecuencias en graves cuando nosotros movemos en la parte de aquí arriba a la izquierda también pueden ver los datos el 100% viene siendo el equilibrio y hacia acá pues bueno ya estamos subiendo o bajando el umbral porque así es como funciona el upward y lo pueden normalmente el 100% o lo pueden exagerar vamos a regresar otra vez con las frecuencias altas que son las que son más evidentes vamos a ponerle el tiempo instantáneo ahora y vamos a darle más tiempo ok si le damos un tiempo más lento pueden darse cuenta que la subida de volumen después de que se acabó el sonido principal no es tan evidente y en cambio cuando pongo el tiempo hasta abajo se queda no de inmediato no nos damos tiempo de que hay un tiempo de subida eso es lo que controla el tiempo en el caso del upward en el caso del downward es al revés nosotros seleccionamos un umbral en este caso si lo vamos a poner en el loop principal y el sonido tarda algo en llegar y si yo le pongo el time instantáneo pueden ver que en cuanto llega aquí inmediatamente el sonido se corta por completo de una manera muy exagerada ahora si yo le voy relajando un poquito más el time van a poder ver cómo comienza a pasar mucho más suave de hecho aquí voy a ponerle el downward al 100% aquí igual deje el umbral demasiado abajo estos pas se nota sobre todo en estas cómo está pasando ahí lo corta por completo y deja que pase un poquito vamos a dejarlo más abajo y creo que aquí se nota más no sobre todo gráficamente no como están pasando esos picos voy a subir un poquito más el volumen ok ahí está pasando el tiempo esto sería lo normal lo que estaremos viendo el 100% de hecho casi nunca hay que moverlo a menos que estés buscando algo muy creativo no pueden ver como los picos alcanzan a pasar tranquilamente pero si yo le pongo el 100% los picos suelen ser mucho más agresivos e incluso si subimos aquí el downward todavía a un 100% no esto va a estar como que en un estado de compresión constante y nuestra señal va a sonar mucho más aplastada también esto puede llegar a funcionar como una especie de ecualizador porque obviamente podemos controlar las frecuencias altas y bajas aunque claro es mejor hacerlo primero con un ecualizador acercarlo lo más que quieras a su balance frecuencial y luego ya vienes a la compresión ok y pues bueno lo principal cuando utilizamos la compresión downward es que seleccionas tu punto en el cual quieres comprimir por ejemplo aquí lo quiero poner muy abajo para que comprima muy duro las frecuencias graves vamos a ponerle mucho upward mucho downward esto va a estar muy 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 comprimido y luego le subo el volumen después de que ya lo comprimí pueden ver como el volumen pues bueno termina sonando muy muy exagerado porque no le aplico la compresión pero estos si siguen aplicando no la ganancia de entrada y de salida sobre toda la salida sigue aplicando aunque no esté comprimiendo y está también la de entrada y de salida ahí está ok entonces ustedes realmente pueden aplicar o tt como les digo a mezclas completas a sonidos solos pueden aplicarlo de forma creativa lo pueden aplicar de forma técnica por ejemplo si están vamos a suponer que tienen una voz y esa voz necesitan levantar las partes que son más calmadas entonces un arreglo que pudiera funcionar les sería precisamente bueno le dan todo el dep utilizan la compresión no por la dan guarda a lo mejor no tanto o la dejan normal pero la guarda digamos que sería la que tendría el control predominante le ponen más a la entrada y compensan con menos a la salida y eso va a ser que la vocal suene muy controlada muy estable a lo largo del tiempo y ahí estoy entrando con un volumen muy muy alto de hecho el volumen de entrada lo pueden ver porque es este rectángulo blanco vamos a ponerle todo el time todo el dan guard y ahí nada más estoy haciendo unos cuantos experimentos pero bueno ahí está esto muy comprimido vamos a dejarlo por ejemplo ahí obviamente si exageran la compresión y luego tratan de recuperar la ganancia una señal muy comprimida al mismo nivel de la entrada va a sonar distorsionado y lo podemos ver por ejemplo aquí con estos indicadores estamos en menos ocho cero pico y esto hasta nos estamos pasando estamos llegando hasta menos cinco y podríamos seguirlo exagerando claro por ejemplo aquí no para que sea mucha mucha dan guard podemos llevar el rms tan lejos como ustedes quieran ya estamos casi en menos tres menos dos está muy distorsionado esto obviamente esto es una aberración no les recomiendo para nada que hagan eso pero para que vean bastante flexibilidad de lo que pueden hacer o tt ahora ya nada más para terminar yo les quiero decir que o tt no es un plugin que yo suelo utilizar de hecho si quieren ver la lista de plugins que yo si utilizo normalmente se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha yo prefiero utilizar máximos porque máximos también es multibanda también tiene todo la compresión o guardan guard también tiene la división multibanda pero la diferencia es que no solamente podemos poner un umbral podemos poner varios podemos tener muchísimo más control podemos también tener por separado el control del ataque y del release porque aquí son los dos en un solo control pueden tener también diferentes niveles de mezcla para cada una de las bandas no solamente para todo en fin hay mucho más que pueden utilizar pero es obviamente si tú no tienes máximos esto sería la mejor opción definitivamente así que ahí lo tienen si tienen alguna duda me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios por último no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos en un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima chau